Estamos en los tiempos de despertar. Abre tu mente. En los momentos actuales estamos pasando por un tiempo donde es necesario hacer una verdadera reflexión y comenzar a aceptar si deseamos, lo que verdaderamente somos, seres divinos colmados de múltiples dones, en vías de un gran reencuentro. El tiempo ha llegado, está aquí ante nuestros ojos, es el momento de hacer un análisis de los múltiples sucesos que están aconteciendo dentro y fuera de nuestro ser. Todos los seres humanos estamos viviendo una etapa de un despertar maravilloso, que la humanidad en todos sus tiempos de existencia, nunca la ha vivido, somos los testigos y coautores de la transformación más grande que jamás en sueño alguno podríamos haberla percibido, es la culminación del final feliz del sueño de todos los tiempos. Como humanos y en conciencia humana, nunca imaginamos estar presentes en este magno evento, que se está dando en este nuestro universo. Y los protagonistas del fabuloso suceso, el planeta Tierra y todas las conciencias de los seres humanos. Ha llegado el tiempo del despertar, no sigan evadiendo los sucesos pensando que son coincidencias, abran los ojos y den paso para que la transmutación en la conciencia de cada uno de ustedes, comience a obrar, busquen la información requerida y sacíen esa gran inquietud que sienten por los temas que ilustran sobre el desarrollo de la divinidad en el ser. No se equivoquen pensando que es pura curiosidad la que sienten, no enfoquen ni encasillen su despertar en lo superfluo, no le den más atención a las cosas vanas, de las cuales gozamos los humanos y no quiero decir con esto, que hay que renunciar o divorciarse de todas las sensaciones y manifestaciones que nos dan la felicidad momentánea, porque nosotros como humanos vinimos a este mundo a sentir y a disfrutar de lo vano de la vida de forma armónica y con el balance necesario, no lastimemos al cuerpo físico, no irrespetemos a nuestro ser, mantengamos presente, que es necesario entrar en este proceso evolutivo que se está dando día a día, en cada uno de los seres humanos. La ciencia sabe y es consciente, de que algo fantástico está pasando y algo mil veces mejor está al llegar y tú como ser humano viviente, pensante y participe de los acontecimientos de este mundo, debes estar consciente, de que en algún minuto de este cortísimo periodo de tiempo que está por terminar, un acontecimiento de gran envergadura nunca antes experimentado en el planeta, acontecerá. Y con ellos vendrá la etapa ansiada por todos los seres vivientes de este nuestro universo y como resultado de estos cambios, acontecerá que volveremos a vivir la era del amor y de la paz y todos los transmutados, gozaremos de la entrada de la nueva era dorada. Es el tiempo de recobrar la conciencia en esta vida, toma poder en estos acontecimientos súmate a los miles de millones de guerreros de la luz que existen sobre el planeta tierra, haz conciencia y sé participante en conciencia, disfruta de los acontecimientos, despiértate, dale valor a lo que en verdad tiene valor, sé coautor consciente de los acontecimientos que se están dando en ti, ábrete y recibe la activación de los maravillosos cambios y súmate al inmenso grupo de todos los seres que aceptamos los toques de la energía del amor. Toma acción en ti, sigue los impulsos que te conducen a saciar tu hambre, no te detengas, tú eres un ser divino, acepta el despertar de tu divinidad, presta atención a tu interior que el tiempo no te sorprenda dormido aletargado y al abrir los ojos, te asustes por no saber qué pasa, tú eres poseedor de gran sabiduría, deja que ésta se expanda y que te ayude a aceptar lo maravilloso que hay dentro de ti. El mundo espiritual es inmensamente grande, no te limites a los patrones impuestos a través de todas las creencias y dogmas religiosos que manipularon tu mente y tus acciones con sólo rituales, como si fueras un robot, sé tú, el ser maravilloso y divino que eres, ábrete a tu divinidad y disfruta de ella, si estás aquí en este planeta en este tiempo, es porque tu misión de amor es muy grande, despiértate y a disfrutar de tu grandeza y ayuda a otros a que la disfruten también, que para eso escogiste venir en este tiempo único en la historia del planeta. Reencuéntrate, reconocete a ti mismo y sé feliz disfrutando de tu verdadera divinidad.